Hoy haremos el experimento definitivo para demostrar que los gatos son unos traviesos Dejaré este Super Mario aquí y espiaremos desde la distancia como Nuno no puede resistirse Detecto con mis sentidos gatunos que hay una nueva figura nueva en casa ¡Esta es! Parece que me habla cuando la miro y me dice ¡Dírame un solo! ¡Dírame un solo! ¡Yahoo! ¡Oh no! ¡Oye! ¡No es mi culpa! ¡Me lo ha pedido! ¿Eh? ¡Pero bueno! ¡Sabía que eras una traviesa! ¡Pero traspasado de la raya! ¡Ven aquí gatito traviesa! ¡Apí! ¡No es por desanimarte! ¡Pero es imposible que me atrapes! ¡Soy un gato! ¡Y quepo por cualquier sitio! ¿Estás segura? ¡La has fastidiado Nuno! ¡Ese tono es... ¡De un reto! ¡Sí! ¿Seréis capaces de superar el muro con diferentes tamaños de agujeros? ¡Pues claro! ¡Muy fácil para un gato! ¡Sí! ¡Yo quiero intentarlo! ¡Soy una perrita pequeña y muy ágil! ¡Y a mí me obligarán a participar! ¡Yo no obligo a nadie! ¡Pero si ganáis! ¡A comeréis este plato yo de todo! ¡Yo quiero! 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 A ver papi! Este primer nivel es muy sencillo para un gato ¿No ves? ¡Esto es muy grande para mí! ¡Pero qué fácil va a ser este reto! Creo que me voy a aburrir mucho ¿Sabéis quién va a ser la ganadora? ¿No? ¡Vamos Nuno! ¡Nivel 2! ¿Nuno? ¿Qué pasa, Nuno? ¿Te da miedo el nivel dos? ¿Miedo yo? ¡Pero serás chistoso! ¿No ves que yo paso por aquí sin ningún esfuerzo? ¡Nuno! ¡Va! ¡Nivel tres! Papi, hace un rato que ya he pasado el nivel tres. ¡Increíble! ¡Ay! ¡Cuánto tienes que aprender, papi, de los gatos! ¡Vaya! ¡El nivel cuatro parece un poco más difícil! ¡Nada! ¡Era broma! ¡Súper fácil como los demás! ¡Eres muy graciosilla, Nuno! ¡Graciosilla! ¡Graciosilla! ¿Cómo? ¡Este agujero es muy pequeño! ¡No me cabe la cabeza! ¡Vaya! ¡Parece que la Super Gato se ha quedado trompada! ¿Y si te doy un poco de pollito? ¡Yo quiero ese pollo! ¡No, capo! ¡Es paro! ¿Y por aquí? ¡Muy bien, Nuno! ¡Eres una campeona! ¡Nivel seis, Nuno! ¡Pero por dónde se supone que voy a tener que pasar! ¡Me imagino que pasaré por este agujero! ¡Sí! ¡Pues ha sido más fácil de lo que parecía! ¡Papí! ¡El nivel siete lo veo muy difícil! ¡Creo que no voy a jugar más! ¡Me planto! ¡Y si te ayudo un poco con esto! ¡Vamos! ¡Venga, Nuno! ¡Oh, no! ¡Los gatos no nos podemos resistir a su juguete! ¡Allá voy! ¡Chicos! ¡¿Por cuál agujero aparecerá Nuno? ¡Dejad el número del agujero en el que creáis que pasará en los comentarios! ¡Guau! ¡Por el agujero no! ¡Cómo me gusta este juguete! ¡Nuno! ¡Para el nivel ocho solo te queda ese agujero, este y este! ¡¿Por dónde pasarás?! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pues no sé! ¡Todos son muy diferentes! ¡Va, chicos! ¡Dejad en los comentarios por cuál agujero saldrá Nuno! ¡No te creas! ¡Otra vez por el dos! ¡Nivel nueve, Nuno! ¿Pasarás por el agujero más grande o por el más pequeño? ¡Venga, Nuno! ¡No pienso pasar por ninguno! ¿Seguro? ¡Que no! ¡Venga, va! ¡Qué pesado eres! ¡Seguro que con esto no te puedes resistir! ¡Ela broma! ¡Ah! ¡Qué suerte! ¿Por dónde saldrán uno, agujero uno o por el dos? ¡Venga, deprisa, comentad! ¡Wow! ¡Ah, eso estaba por aquí! ¡Te toca, Mimi! ¡Allá voy! ¡Uy! ¡Creo que por este quepo no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, cariño! ¡Muy bien! ¡Muy bien, cariño! ¡Oye! ¡Pues es más fácil de lo que pensaba este reto! ¡Mmm! ¡Nivel dos! ¡Interesante! ¡Creo que iré por aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, cariño! ¡Muy bien, cariño! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya lo sé, papi! ¡Me estoy esforzando mucho! ¡Nivel tres, Mimi! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Vale! ¡Voy a probar por este agujero! ¡Sí! ¡Vale! ¡Eres muy pequeñaja tú también, eh! ¡Vale! ¡Por aquí no tengo claro qué pueda pasar! ¡Va, Mimi! ¡Yo confío en ti! ¡Tú puedes! ¡Seguro! ¡Vale! ¡Lo voy a intentar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Mimi! ¡Vamos, Mimi! ¡Nivel cinco! Bueno, claramente por este agujero no quepo, ¿no? ¡Correcto! ¡No quepo! ¡Pero si no quepo por aquí! ¡Por aquí sí! ¡Eso no se vale, Mimi! ¡Has hecho trampas! ¡Pero... ¡Lo has hecho muy bien! ¡Eres una campeona! ¡Tu turno, Dasha! Bueno, ya era hora. Por fin ha llegado mi turno. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Pasar por uno de estos agujeros, no? Pues creo que pasaré por este. ¡Muy bien, Mimi! ¡Muy bien! ¡Vale! Esto será el nivel dos. Y supongo que tengo que pasar por aquí. ¿Seguro que pasaré? ¡Claro, Dasha! ¡Tú puedes! ¡Gracias, papi! ¡Me he quedado atrapada! ¡Yujú! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video